Porque es una comedia donde no hay villanos. Y si hay un villano, seré yo. Encontrar la energía y la forma de pensar de Guillermo. Que la cosa, que el gesto, que la... También eso, también eso acompañaba. Diego, hoy es una idea. Es una ilusión. Nadie sabe mejor que yo cómo venderle esa ilusión a la gente. Con ustedes, Guillermo Cópola. Arrancamos con un pomerí rosado y de ahí nos vamos al cielo. Una buena bomba. De que empecé en el año 74 con Vicente Alberto Pernilla. Jugador de Estudiantes a Boca. Y mi primer transferencia, digamos, en la que participo un poco de colado. De un jugador de Lanús en primera vez al Barcelona de España. O sea, 50 años y sigo Copa Argentina, Supercopa, algunos amistosos de la selección. Entonces, decís, no es casualidad. No sé. No a todos los que representan le hacen una propuesta para hacer su serie. Es cierto. De su vida. ¿Quién era Guillermo Cópola para vos antes y quién es hoy luego de haberlo interpretado? Antes la verdad que era como una persona que estaba al lado de Maradona, pero yo no tenía mucha idea. Había escuchado el escándalo del jarrón, había escuchado alguna otra cosa, pero no lo tenía tan presente. No fui un seguidor de la vida de Guillermo Cópola. Ahora es una persona que, bueno, obviamente con la que intimé un montón, conozco un montón, conozco a su familia. Hablamos horas y horas y horas y además me estudié su vida entera. Con lo cual, no, ahora es una persona muy, te diría, muy cercana. Es una persona que valoro mucho. ¿Cuánto tiempo fue este acercamiento? Y toda la previa habrán sido un par de meses en donde nos vimos mucho y, bueno, nos vimos bastante y charlamos y nos reunimos a solas y en equipo. Y después durante el rodaje él también estuvo presente, a veces venía y eso. Y la verdad es que después quedamos en contacto y nos mandamos mensaje, qué sé yo, no sé, una vez cada dos semanas nos mandamos algún mensaje. Y años en que Diego tenía pedidos muy locos, ¿no? No, bueno. Eso es un poco lo que vamos a ver. Está la Ferrari Negra. Bueno, la Ferrari Negra es... Y un manager que conseguía todo. Sí, conseguía lo que podía. Pero tenía ese nombre, yo llevaba, o sea, la manga, el nombre de Diego. Y la labia, ¿no? Guillermo, para convencer, para... Para seducir. Diego, aquí esto. Si puedo procurar una Ferrari F4. No puedo sofrir de Dios. Maradona, de hecho, Ferrari es una merda. No llamaba. Maradona. ¿Y cómo te llevas con esa parte más de galán, más de un Guillermo Coppola que lo vemos con distintas parejas, lo vemos con amantes? Bien, es una parte importante también de la serie esa porque efectivamente él, el tema del amor, las relaciones, las conquistas, todas esas cosas son muy importantes en la serie para él y en su propia historia. Entonces, me parece muy divertido por un lado y por otro lado también pensamos mucho, nosotros nos preguntábamos mucho cómo, o sea, tomar esto que ocurrió mayoritariamente en los 90 sin entrar en un juicio desde el 2024. Pero era una conversación que circulaba mucho en nosotros y siempre nos pareció que la mejor manera de retratar esto era como, bueno, ser fiel a lo que pasaba en ese momento con los valores que había en ese momento y poder observarlos desde acá así y no empezar como si en ese momento ya empezáramos a señalar si esto estaba bien, esto estaba mal. Digo, sobre todo porque hay una cosa de que ahora estamos en muchos sentidos parados con una perspectiva de género que en ese momento no existía. Digo, en relación a todo esto de las relaciones con las parejas, las conquistas y esto y lo otro, no sé qué. Así que nos abocamos como a tratar de verlo como era en ese momento. Estoy embarazado. ¡Rompemos todos! ¡Miservo Esteban Coppola de la r*** de tu hermano! Todo me gustan las cacas fuertes. ¡Entro! Yo creo que más que un buen convencedor, no sé si está bien dicho el término, un gran seductor. A nivel de que me gusta, porque lo hago, porque me gusta. Me gusta que vos te sientas bien, me gusta que la gente que está alrededor mío la pase bien. El reír del otro me hace muy feliz a mí. Entonces vos decís, ¿lo hacés con egoísmo? No, lo hago con una cuestión saludable. Que vos te sientas bien y te rías y lo pases bien. En la serie vemos muchas anécdotas, muchas historias. Me parece que Guillermo Coppola es una de esas personas que tiene una vida de incontables historias. ¿Tenés alguna favorita, alguna escena que te haya significado algo más? Digamos, todas las anécdotas, como decís vos, es una persona que parte de su presencia es el relato que tiene sobre ella misma. Entonces era ineludible que las anécdotas estén. Pero un poco de lo que soy más fan es de los momentos como un poco más privados. De los momentos en donde tenía todos los problemas con Diego y cómo tenía que solucionar las cosas. Lo que más me gustó siempre en los guiones y hacer y pensar era cómo esta persona es... Porque en definitiva es alguien que resuelve su desafío y cada vez son peores los problemas. Y cada vez él va poniendo hasta que ya no puede más. Entonces eso era un poco como lo que más me entusiasmaba del proyecto. Por eso digo la serie. Cuando uno ve esas imágenes del boliche, ¡vamos! Y que, claro, era yo que era verdad. Hay una interpretación de Juan extraordinaria. Porque era así. Vamos, si la gente esperaba que yo me subiera a la cabina. Yo no sé poner una púa arriba. Pero bueno, era todo ese misticismo. Me ponía el casco de minero, la luz, el micrófono. Y bueno, historias ricas de unos años hermosos. La vida de una persona que tuvo unos altibajos muy pronunciados y muy dramáticos. Entonces parte de lo lindo era poder transitar ese abanico tan grande, ¿no? Desde tipo la parte más luminosa de Nápoles a la parte más oscura y triste de la cárcel. Donde le sacaron todo y acusado y esto y lo otro y qué sé yo. Y después vuelve a resurgir. El tono de la serie es una comedia. Y la comedia también está dentro de la cárcel. Que además, la verdad es que en la cárcel también ocurren cosas con mucho humor. Hay un prejuicio como que en la cárcel es todo terrible y no es así. Entonces, bueno, básicamente el encuadre de esta serie es ese. Está basado en las historias de Coppola, pero es una ficción en donde también recreamos cosas y tergiversamos cosas para hacerlo más dramático, para hacerlo con más humor, etc. No, total. Hay Nápoles, hay como la vida. Buenos, malas, buenas, malas, altos, bajos. La vida. Encontrar la energía y la forma de pensar de Guillermo que la cosa, que el gesto, que la... También eso acompañaba, pero no era lo central. Hay algunas ceses, ¿no? Muy marcadas. No, obviamente también no podía ser algo que dijera, che, la energía está bien, pero no se parece nada. No. Y también hay un trabajo de los caracterizadores, Loli Jiménez y Marcos Cáceres, muy destacable. Pero desde la actuación lo estudié mucho, lo miré mucho, miré millones de minutos de YouTube y qué sé yo. Pero siempre centrándome en cuál era el recorrido emocional que tenía, no el muñeco, digo. ¿Cómo que están por allá? Si te encuentran en tu casa, vas a encarnar. Se encuentra imputado el señor Guillermo Coppola. A Guillermo Coppola le están haciendo una cama. ¿Vos sos pelotudo? Se está prendiendo fuego en la casa. Diego, ¿dónde está? ¿Dónde carajo está? ¿Dónde está, Diego? ¡Vamos a volar! Me hiciste mierda en la casa. Diego, se manda cagada tras cagada. ¿Y quién es el pelotudo que está ahí atrás levantándole los sorretitos con una pala? ¡Guillermo Esteban Coppola! ¿Cómo fue ese trabajo con el director a la hora de... Sos una persona, creo que la persona con más historias del planeta. ¿Cómo fue este recorte de qué historias ponemos, qué historias no ponemos? Si habrá una segunda temporada, que no lo sé. Yo creo que mi vida por ahí da, pero lo dirá la gente, ¿no? Lo siento, mirá, el otro día me encontré con Guillermo Franchella. Él estaba caminando por Palermo y yo estaba haciendo una nota a un colega tuyo. Vio la cámara y se acercó a Villano. Y después nos quedamos tomando un café. Él hizo el encargado. Sí. Sí, serión. Hay una, hay dos, hay tres. Y si nunca sabés, claro, él es Franchella, yo tampoco me como ni media, pero digo, hay mucha historia. Hay muchas cosas, ¿entendés? Riquísimas. Que a la gente le encantaría, porque yo me doy cuenta, yo hago charlas por ahí y voy... ¿Y la gente se queda horas escuchando? No, no, total. ¿Y sí? Total. Y hay muchas de las que por ahí no salen. Y saldrán en la segunda, si Dios quiere. Ahí está, me encanta. Hay un personaje en Italia que es la Nona. ¿Quién es ese personaje? ¿Existió en la vida real? La Nona, no, no, es real. Había una bajada que solo se podía hacer en moto, la Tredi Chichesa, es la bajada 13 curvas. Y yo para cortar camino, vos salías de Mergelina al Lungomar, salía por esa calle. Un día Diego quiso hacerlo con la Ferrari y se le quedó en los cordones, se le quedó estancado. Entonces yo salía y siempre veía a una viejita, estaba la vereda, suponete que esta es la vereda, y esta era la ventana. Y le veía la cara, y le veía la cara. Y yo decía, ¿día freno la moto? Y una señora grande, digo, Nona, más cosas fue. Me dice, es solo la finestra, estoy en la ventana. Digo, ¿cuál es la finestra? Sí. Me bajé de la moto. Y miré su casa. Ella estaba arriba de un sillón para llegar a esa ventana. Pero la ventana, si vos ibas caminando, y le hacías así a una piedra que por ahí estaba, le pegabas en la cara a la viejita. Sí. Porque ella estaba en esa ventana que era su casa. Entonces, dije, no puede vivir en un sótano. Le levanto, junto con Claudia, le cuento a Claudia. Le digo, Claudia me pasó, le cuento a Diego, Diego, la Aronápolis, compromisos. Me dice, ¿qué vas a hacer? Le digo, le voy a cambiar la vida a la viejita. Claudia estuvo de acuerdo, Claudia era una fenómena. Le levantamos el piso, levantamos su casa y le hicimos una ventana digna. No podía creer la viejita. Qué linda historia. Y después falleció y se ponen unos manifiestos en las paredes de la casa. Cerca de la casa, sí. Y en las paredes esas había un agradecimiento a Guglielmo Cómpora, de Capabianca. Y colorín colorado. Qué linda. Bueno, pero eso se ve un poco en la serie. Hay pósters, hay fotografías. Tu actuación, tu interpretación, ya te vimos en inglés, ahora en italiano. ¿Cómo te sentiste? Yo te veo muy bien, digo, este tipo es un genio. Real. No, no, estudié, estudiaba básicamente por Fonet, tenía una profesora y una coach que me pusieron como para poder hacerlo. Pero también un poco la idea y es como también Guillermo también nos contó que cuando él llegó a Nápoles no hablaba y era tipo paparruchaba y decía. Y era además también un poco lo divertido, que es con pocas herramientas conseguir todo. No es que el tipo es un erudito y bilingüe y políglota. De oído fue aprendiendo. Porque es entrador, porque es simpático, porque es inteligente, porque es pícaro. Ese era el combo, esas son sus herramientas, no que estudió italiano. Son seis películas de 45 minutos. Me encanta. Entonces, cada una, cada capítulo es una película. Y vos la describís como una serie divertida que no le pega a nadie. ¿Por qué? Porque siento que es eso, que es una comedia donde no hay villanos. Y si hay un villano, seré yo, de última. Es que era un poco el espíritu, era un poco el espíritu de los libros, era un poco el espíritu de Guillermo, era un poco el espíritu de Wino. Sí. No armaron una serie para que sea una controversia y no, qué sé yo, es como es la vida, ¿no? La vida es así, a veces las cosas salen mal o bien y no necesariamente hay un culpable. A veces las cosas, bueno, se dan. Yo no hubiese aceptado nunca, me podés decir, Guillermo, y si no la viste, ¿cómo sabés? Porque me dieron la posibilidad de verla. Y me dieron la posibilidad de ver y si había algo que corregir, corregí. Entonces aquel que es capaz de decirte, mira el producto y ya sé, siento que es porque hizo las cosas bien. No tengo dudas de que va a ser divertida. Habla de los 90 años de mucha diversión sana. Guillermo, dice Diego que le traigas mañana cuatro cajas de ravioles de seso y un pote de pesto. Te pago después, ¿sí? Gracias. La máquina. Pasa con por la cosa muy difícil. Diego, la bola negra. Y se queda pensando. Rarine. Papá, ¿me interrumpiste la neta? Un placer, total. Gracias, ¿eh? A vos. Un placer, muchas gracias. Gracias. Igualmente. Gracias.